Música Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora le damos, le damos, le damos, Diego, eh Venga, venga, viene a la izquierda Vale, dale, Diego, vale, que puedes Vamos, Diego, vamos Vamos, Diego, venga, venga, hasta el paso de cebro Vamos, eh Pero a ver si esperemos antes, tío Una vuelta dura, vale Bonita, no tiene nada que ver con País Vasco y con Cataluña Es otra carrera diferente, ¿vale? Dureza mucha Y sí que es verdad que aquí solo hay buenos Eso es verdad, no hay una agropeta Que vaya en espacio, solo hay buenos Es la verdad que ha sido Una vuelta dura Exigente, todos los días Se ha ido bastante rápido, sobre todo Hoy en la etapa reina Pero la estoy disfrutando mucho, ¿no? Primera carrera World Tour Y nos hemos visto allí, o sea que muy bien Está siendo una carrera espectacular Es una oportunidad única Son todos equipos World Tour Y eso hace que sea todavía más complicado A la hora de la posición Porque hay que luchar mucho Para estar delante, no comerte látigos Y ya te digo, pues para llegar con fuerzas A la parte final Pues nada, a la vuelta Hoy Kiko me gustaría que sprintes A ver si, a ver si A ver si, a ver si, a ver si Si lo veis interesante Carlos, si lo ves interesante Diego, pero si te ves bien Si no, no ¿Sensaciones buenas? ¿Más rápido, eh? Si, si Vosotros ir con calma Y que se acerquen lo que quieran, eh ¿Qué haces? Te das para de la curva Pues, ¿no? ¿Qué haces? Admitir, ¿es importante? Usted es freewheel Y next thing the bunches, ¿There? es siempre más complicado cuando hay esa... Gracias, gracias. Con calma, ya veis que es una salida dura, ¿vale? Venga, ¿eh? Y podemos estar en un grupo grande, perfecto, ¿vale? Ese luego es el penúltimo, ¿eh? La bajada, la bajada. ¡Ay, penúltimo! O sea, tampoco había aguantado, pero eran muy flojos. Estaban ahí. Llegamos a pillar 9 y no nos quedamos, tío. ¡Qué rabia, hostia! Más rabia. Te iba a limpiar de adelante. El correr una carrera World Tour te va dejando un pozo en las piernas, se va notando, cada vez están más hechas estas carreras. Y ya te digo, pues cada vez desentonamos menos en el pelotón y cada vez estamos más acostumbrados a correr estas carreras. Es la tercera vuelta World Tour seguida para equipo Ken Pharma y aquí estamos, ¿no? En esencia somos el mismo equipo, pero la piel nos va cambiando. Bueno, sentíamos que teníamos que estar en esta liga y creo que esto nos va a permitir, pues bueno, en el verano sonreír continuamente y obtener buenos resultados. Una etapa de montaña, una carrera que si va rápida va a haber muchas diferencias, ¿eh? Si va rápida, para, se va a romper de verdad. Va a haber mucha gente que va a tener que trabajar en toda esta zona porque esta zona es dura. Esto también es duro, porque si se rompe aquí, bueno, bueno. Es lo que tenemos que trabajar el equipo, ¿vale? Que intentes llegar aquí y aquí, oye, intentar pasar entre los primeros y a ver si puedo estarlo más adelante en meta. Eso es el objetivo de hoy. Muy bien, Raúl, en esa fuga de mucha calidad, la media aún es de 51 por hora, ¿eh? O sea que aquí atrás, protegiendo bien a Parra, tenemos un día rápido por delante. Venga, ánimo, Kiko. Venga, Kiko, va. Unas piernas nuevas. Unas piernas de eso no tengo. ¿Algo más? ¿Algún gel? Raúl, buen esfuerzo, ¿eh? Espera, vale. ¿Qué tenéis que hacer? Tener gas aquí, que si no se te van los minutos, pero... Yo, es un consejo, yo saldría despacio. Sí. Pau, de verdad te digo, ¿eh? Yo saldría despacio. Oye, seguir cogiendo ya el ritmo por aquí, venga, que si no... Uf, sí. Este primer contacto con el Tour de Romandía está siendo bonito. y en lo personal también duro, pues es una carrera World Tour y como todas tienen muy buena participación. Y bueno, no estoy ahora igual en mi mejor forma tal, pero aún y todo yo creo que he sabido disfrutarla y saco cosas positivas. Veo al equipo muy unido y creo que nos ha venido bien pasar dificultades y querer crecer tanto y ser tan ambiciosos y llevarnos golpes. Sinceramente a día de hoy me siento muy satisfecho y muy convencido de estar donde quiero estar y de tener al equipo, pues creo que en nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!